Yo no sé si es mejor a Sánchez pedirle que haga algo o que no haga nada. Tengo esa duda. No sé, digo... Sé que me equivoco, pero no sé cuándo me equivoco más. Si cuando le pido que haga algo o cuando le pido que no haga nada. Pues bien, ¿a quién le gusta esto? Pues les gusta a los que quieren mantenerse en el gobierno a toda costa. Dando todos los días lecciones de incompetencia. Cediendo a cualquier presión. Por no decir o por decir la palabra exacta. Cediendo a cualquier chantaje. Y llevando a España a políticas no de concordia, sino de discordia. Y en una democracia madura, en una democracia seria, en un país fuerte y en una nación histórica como España. Tenemos que saber que en una democracia es posible el acuerdo y el desacuerdo. Pero lo que no es posible ni deseable es sembrar la discordia ni el enfrentamiento entre los españoles. Eso es lo que no puede ser y lo que se hace desde el gobierno. Gracias. 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 Gracias.